Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar de la nueva victoria de México en la CONCACAF, eliminatorias a Qatar 2022, victoria de México 2 por 0 sobre El Salvador y la buena noticia es que México ya tiene pase directo a Qatar, el partido era para definir si Estados Unidos, México y Costa Rica en qué posiciones quedaban y definir lo que es el repechaje o el cupo directo y pues México con su victoria estará en Qatar cupo directo, esto dice la prensa. Y bueno así quedó la tabla de posiciones de la CONCACAF antes de ir con las reacciones de la prensa, Canadá terminó de primero con los mismos puntos de México, quién lo diría, México que estaba tan mal vino en curva ascendente en las últimas jornadas con muchas victorias, 28 puntos también Estados Unidos, cupo directo con 25 y Costa Rica se quedó con el repechaje como una diferencia de gol, ya eliminados Panamá, Jamaica, El Salvador y Honduras. Y esto publicó el diario record de México, allá va el tri, iba rumbo a Qatar, Tata Martino el argentino le da la clasificación al equipo mexicano, cupo directo a Qatar, con quién le tocará, vamos a ver cómo le va en el sorteo a México. Y vamos a ir con prensa de El Salvador, que dice la prensa de El Salvador acerca de este triunfo de México, el diario de la prensa gráfica, México sella su pase al mundial, venciendo a El Salvador. El Salvador cae 2% ante los mexicanos en el estadio de Azteca en el último partido de la octagonal y esta es la portada del diario de la prensa. El diario El Salvador.com, a pesar de que ahora fuera del mundial, El Salvador da muestras de un progreso en la eliminatoria, el cierre de la mediatoria mundialista llega al momento más bajo en la gestión de Gerardo Martino. Y bueno amigos, atención a la nota que nos da el diario El Grafico.com, críticas para el argentino de TV México, El Grafico.com. Aficionados en el Azteca buchean al Tata Martino, el técnico de la tri fue bucheado cuando sonó su nombre en los parlantes del estadio Azteca, porque buchean al argentino si está consiguiendo los resultados que lo llevan a México a Catar. Por su parte, en México invicto, su oficial médico asegura su lugar en el mundial de Catar, lejos de ser una eliminación brillante, pero tampoco sufrió como en otros procesos. Boleto directo como segundo en el octagonal final y el objetivo está cumplido. Por su parte, esto posteó ESPN México, termina la eliminatoria en la CONCACAF. México no fue líder del torneo por diferencia de goles con Canadá, Estados Unidos regresa a la Copa del Mundo, Costa Rica iría al repechaje. Y yo me despido con lo que publicó Fox Sport México. México clasifica al mundial y ahora el funcionamiento está en la mira. El partido contra El Salvador fue una selfie para que la atriz celebrara su viaje a Catar. Gerardo Martino terminó el segundo en el octagonal. También la Azteca lució discreto en la grada. Amigos, nos vemos. Like, comenta, suscríbete si te gustó el funcionamiento de México en estas eliminatorias o no. ¿Cambiarías de Tete o no? ¿Qué dices del Cata Martino? Nos vemos. Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.